El sol redondo cayó y la semilla Estalló, atravesó un manto azul Veo venir un abedul Eres tú que ríe al sol Ahí viene andando un abedul Y como tú se ríe al sol Ahí viene andando un abedul Hará del mundo una semilla Respira el sol un manto azul El sol redondo cayó en ti Y yo voy a morir Ahí viene andando un abedul Y yo voy a morir Ahí viene andando un abedul Y tú vas a nacer Ahí viene andando un abedul Y tú vas a nacer Ahí viene andando un abedul El sol redondo cayó en ti Ya la semilla reventó Cruzó un valle el abedul Tú serás un cera azul Como abedul serás azul Ya la semilla reventó Cruzó un valle el abedul Como abedul serás azul Tú y yo vamos a morir Porque el sol va a reventar El sol un día caerá Tú y yo no vamos a ser Ahí viene el sol otra vez Y mi guitarra al revés Ahí viene el sol otra vez Y mi guitarra al revés Ahí viene el sol otra vez Y mi guitarra al revés Ahí viene el sol otra vez Y mi guitarra al revés